Poder crear videojuegos es algo maravilloso. Mundos de fantasía heroica, plataformas, misterios, historias de terror o de acción trepidante… Desde el proceso de diseñar y crear un juego, hasta poder ver cómo otros juegan a él, es una auténtica aventura llena de emociones y desafíos. Y el primero de ellos es aprender a usar un motor de videojuegos. La verdad es que hay muchas formas de aprender, por ejemplo con tutoriales, pero no siempre es fácil de encontrar uno que hable de los fundamentos del motor y que no se centre solo en mostrar un ejemplo de un juego. Mi intención con este video es que aprendas y comprendas los pilares de Godot, para que puedas hacer no solo un juego de plataformas o de lo que sea, sino cualquier juego que puedas imaginar. Para eso vamos a ver en detalle los fundamentos de este motor. Aprenderás a manejar perfectamente los bloques constructivos de Godot, que son las escenas y los nodos. Entenderás cómo comunicar los objetos entre sí mediante referencias y señales, cómo manejar las físicas, detectar colisiones o crear una interfaz de usuario o incluso programar tus propios scripts. Todo esto y mucho más explicado mediante ejemplos reales sobre un juego que nos da absolutamente igual, porque lo importante es que sea la excusa perfecta para practicar cada una de las cosas que vayamos viendo. Al final del video sabrás incluso cómo exportar el juego para compartirlo o publicarlo. Y por el camino habrás aprendido todas las herramientas imprescindibles para hacer tus propios videojuegos en Godot de una vez por todas. Este video es un poco largo y tiene mucho contenido, así que la mejor forma de verlo es haciendo pausas cuando te sientas cansado. No hay prisa, tómate tu tiempo. De todas formas, si vas a hacer juegos pasarás muchas horas delante de Godot, así que ¿qué más dan unos pocos minutos más para prepararse bien, no? Si quieres sacar el mayor provecho, te recomiendo verlo en el ordenador, con Godot abierto al lado y tratar de reproducir los pasos que hay en el video. Eso te ayudará un montón a asentar el conocimiento. En serio, funciona muy bien. Pero si no puedes, no pasa nada, porque voy a intentar ser tan claro como pueda y a poner varios ejemplos de cada cosa para que sea fácil de entender y de recordar. Además, en la descripción te dejaré un enlace al proyecto que vamos a crear para que puedas descargarlo y modificarlo como quieras. Este video es muy especial para mí y espero que lo sea para ti. Además, no trato de venderte un curso ni nada parecido. Es totalmente gratis. He tratado de incluir todo lo necesario para hacer un juego, de la forma más clara y organizada que he podido. Por eso está en un solo video. Lo único que te pido es que, si te resulta útil y sientes que quieres apoyarme, le des a suscribirte. O si ya lo estás, comparte este video con alguien a quien creas que le gustaría aprender a utilizar este fantástico motor de videojuegos. Hola, soy Finde, no el desarrollador indie que necesitas, pero sí, el que te merece. Vamos allá. Todos los videojuegos se ejecutan sobre algún motor de videojuegos. El motor es el software que ofrece todo lo necesario para desarrollar el juego. Es el que le dice al ordenador cómo dibujar los gráficos, cómo reproducir sonidos, qué hace los cálculos de las físicas para manejar el movimiento, detectar la colisión entre los objetos, reproducir animaciones y muchas cosas más. Existen muchos motores con muchas cosas en común y otras muchas que los hacen únicos y cada vez son más accesibles y más fáciles de usar. En este video vas a aprender a usar uno de ellos, Godot. Un motor que te va a encantar porque es muy potente, muy ligero, rápido de aprender y gratuito. En Godot puedes crear juegos tanto 2D como 3D y puedes exportarlos a cualquier plataforma, ya sean móviles, web, PC o incluso consolas. Sí, puedes usarlo gratis para crear juegos comerciales y publicarlos en Steam o donde sea y cobrar por ellos. Sin ningún problema, que esto me lo preguntan mucho. Es open source. Esto significa que lo desarrolla la propia comunidad de Godot y libera su código fuente, por lo que incluso podrías modificar el código del propio motor como tú necesites. Además, Godot tiene otras características únicas propias de su diseño que lo hacen, en mi opinión, una opción increíble para desarrollar videojuegos rápidamente y muy adecuado para empezar, tanto si sabes programación como si no. Y ahora vamos a descargarlo para descubrirla juntos. Instalar Godot es súper sencillo. Solo ve a la página godotengine.org y descarga la última versión. Hay dos posibles, pero la 4 tiene las funciones más avanzadas y es la que vamos a usar. En Godot puedes programar con distintos lenguajes, por eso aparecen dos opciones. Descargaremos la versión recomendada, que es la que usa solo GDScript. Ahora simplemente descomprimelo donde prefieras y ejecútalo. Ya está, todo el motor preparado en solo unos segundos. Es una maravilla. Cada tres meses sale una nueva versión, así que yo he descargado la más avanzada disponible que hay ahora mismo, para que en el momento en el que veas este vídeo sea lo más parecida posible a la que tienes tú. Aunque da un poco igual, porque todo lo que vas a aprender aquí son conceptos que te valdrán para cualquier versión. Para crear un proyecto, simplemente dale un nombre, elige la carpeta donde se guardarán los archivos y escoge el motor de renderizado. Hay tres posibles. Forward Plus, con los gráficos más potentes si estás haciendo un juego para PC. Mobile, con los gráficos más sencillos si tu juego es para móvil. Y Compatibilidad, que tiene una versión gráfica reducida que se adapta a todo tipo de equipos. Por último, dale a crear el proyecto. Cuando abras un proyecto, te aparecerá el editor. No te preocupes si te parece complicado. Lo iremos descubriendo poco a poco a lo largo de todo el vídeo. Pero te cuento lo principal para que te hagas una idea. El espacio de trabajo se divide en tres columnas. La primera, donde está la jerarquía de la escena y el sistema de archivos de tu proyecto. La central, donde tienes espacios de trabajo que puedes alternar para editar escenas 2D, 3D, para programar o para descargar recursos y complementos para Godot. Aquí abajo hay un espacio auxiliar que puedes desplegar y que tiene varias cosas. La salida de consola, para leer errores u otros mensajes. El depurador, que veremos más adelante. Configurar los canales de audio, de sonido y de la música. O editar animaciones. Además, según con lo que estés trabajando, este espacio auxiliar se adaptará con las nuevas opciones que puedan necesitar. Y por último está el inspector. Cuando tengas un nodo seleccionado, aquí podrás ver y editar todas sus propiedades, conectar sus señales o consultar el historial de cambios que le hayas hecho. Si lo prefieres, puedes cambiar la disposición de los paneles con estos tres puntos de aquí. O hacerlo flotante para ponerlo en otro monitor. Si lo cierras, volverá a su sitio. Y si la lías mucho, en Editor Layout Predeterminado, volverás a la configuración del principio. Todos los juegos en Godot empiezan aquí, creando una escena. Las escenas son uno de los pilares fundamentales de Godot, así que es importante que las entiendas bien. Vamos a verlo en detalle. Lo primero que tienes que saber es que las escenas están compuestas por uno o por varios nodos, y que según lo que quieras hacer, tendrás que empezar con un nodo de cierto tipo. Y hay muchos, muchos tipos de nodos para elegir. Los nodos con icono azul se usan para escenas 2D, los rojos para 3D y los de control son verdes y se usan para hacer la interfaz del juego. También hay otros en gris, que son multiuso. ¿Pero qué son estos nodos y por qué hay tantos? Los nodos son los bloques constructivos básicos de Godot. Imagina que estás construyendo una figura de Lego. Pues los nodos serían… las piezas. Si quieres construir este maravilloso Zeppelin para tu juego, necesitarás dos aletas. Podrías usar varios nodos sólidos grises con distintas formas para darle el aspecto aerodinámico que necesitas. Y luego poner un par de nodos cuya función es girar. Y luego otros especializados en engancharse a otras piezas. Como ves, cada pieza o cada nodo tiene una función concreta, una responsabilidad. Y tú has creado con ellos una pieza mayor y más compleja que no existía. Una aleta con características nuevas y capacidades únicas. Esto es una escena. Y hay muchos tipos de nodo porque para hacer esto vas a necesitar muchos tipos de pieza. Las que giran, las que flotan, las que toman decisiones y… bueno… lo que puedas imaginar. Cada nodo tiene un tipo, un nombre, propiedades únicas y puede comunicarse con otros nodos. Pero… mi Zeppelin tiene dos aletas. La gracia de todo esto es que cada escena que vayas creando, como la aleta de antes, puedes usarla después como si fueran nodos. Es decir, puedes duplicarla tanto como quieras y usarlas de nuevo para crear con ellas escenas aún más complejas e interesantes. Si montar un lego es divertido, hacer juegos en Godot también. Así que resumiendo, los juegos en Godot están compuestos por muchas escenas que están formadas por nodos y que se organizan en forma de árbol. Usarás nodos para crear una escena pared, cuatro paredes para hacer una casa, pondrás varias casas en un pueblo, habrá varios pueblos en el mundo y, por supuesto, viajarás de uno a otro usando tu Zeppelin. Vamos a ver un ejemplo real para entender cómo se ve esto dentro de Godot. De momento, quédate solo con la idea general del proceso. Después veremos ejemplos más sencillos paso a paso. Empezaremos creando la escena del personaje principal. Como las escenas se organizan en forma de árbol, todas empiezan con un nodo raíz, que suele determinar cómo se comportará dentro del juego. Para el personaje principal, vamos a usar como raíz un nodo de tipo Caracter Body 2D. Este tipo de nodo hará que el personaje se comporte en parte como un objeto físico. Por ejemplo, se apoyará en el suelo y no atravesará las paredes, pero además nos permite un control total sobre su movimiento. Le puedes cambiar el nombre para reconocerlo más fácil. Junto al nodo nos aparece este icono de aviso que nos advierte que este personaje no tiene forma visible. Para darle una, añadimos un nodo especializado en eso, el Sprite 2D. Este tipo de nodo necesitará una textura, que será la que usará como imagen del personaje. Para este tutorial, estoy usando un pack de imágenes que he descargado de la web de Kenny, que tiene muchos recursos gratuitos para crear tus propios juegos. Para usar cualquier imagen dentro de Godot, simplemente arrastrala al sistema de ficheros y se importará para que puedas usarla en tu proyecto. Ahora, para asignar una imagen al Sprite 2D, selecciona el nodo y arrastra la imagen que prefieras a su propiedad textura en el inspector de la derecha. Ya puedes ver al personaje en la escena, pero aún hay una advertencia. El nodo Character Body 2D necesita también saber cuál es la forma física del personaje, para conocer sus bordes y saber cuándo ha chocado con otros objetos dentro del juego. Basta con añadir un nodo de tipo Collision Shape y decirle qué forma tiene. En este caso, para la forma elegimos una cápsula, que es muy parecida al diseño de nuestro personaje. En el editor de la escena, tienes herramientas para muchas cosas, como mover los nodos, rotarlos o cambiar su tamaño, que es justo lo que necesitamos para ajustar la cápsula a la imagen del Sprite. ¡Y ya está! Fíjate en lo que acabas de hacer. Esto es una escena real de Godot. Está formada por distintos nodos porque cada uno se encarga de una cosa concreta dentro de la escena. El Character Body puede mover al personaje respetando ciertas reglas físicas. El Sprite 2D define cómo se dibuja en la pantalla y el Collision Shape determina cuál es la forma que tiene su parte sólida. Ahora que has compuesto la escena completa, puedes guardarla en el disco para usarla después. Dale a Escena Guardar o pulsa Control S. Voy a crear una carpeta para mantener todo un poco organizado. ¡Y ya está! Este fichero es la escena del personaje que podemos utilizar después en el juego. Crear y utilizar escenas es algo que vas a estar haciendo todo el tiempo, así que vamos a ver algunos ejemplos más. Pero de paso, para que no te aburras, vamos a aprovechar e ir aprendiendo otras cosas que también vas a necesitar en tus juegos, como las físicas. Las físicas son las reglas que simulan un comportamiento realista de los objetos dentro de tu juego. Es decir, imitan la física del mundo real, como la gravedad que hace que los objetos caigan, las colisiones para que las cosas no se atraviesen o incluso la elasticidad y la fricción. Gracias a que Godot ya tiene las reglas y los algoritmos que hacen estos cálculos por nosotros, no hace falta que estudiemos un doctorado para usarlas en nuestros juegos. Pero eso sí, te permite modificar muy fácilmente los parámetros de estas reglas para adaptarlas a tu mundo virtual imaginario y hacer que los objetos floten o lo que se te ocurra. Aunque hay mucho que hablar sobre las físicas, hay al menos tres nodos básicos que deberías conocer cuanto antes. El Static Body es un objeto físico que no se mueve, como una pared o el suelo, pero sí afecta a otros objetos físicos. El Rigid Body es similar al anterior, pero en este caso, el motor de físicas sí lo moverá para ti simulando el comportamiento físico que tendría realmente. Es decir, le afectará la gravedad o la inercia, por ejemplo. Por último tenemos el Character Body, que es el que hemos visto antes. En este caso es un objeto físico también, pero no lo moverá el motor de físicas, sino que tendremos que hacerlo nosotros mismos. Por eso se usa para cosas que queremos mover a nuestro antojo, como los personajes, por ejemplo. Como te decía, vamos a practicar creando algunas escenas con cada uno de estos nodos. Primero un suelo, y empezamos como siempre creando una escena nueva. Como el suelo no se va a mover, el nodo raíz será un Static Body 2D. Un truco es que si arrastras una imagen directamente a la escena, se creará automáticamente un nodo de tipo Sprite 2D, con la textura ya asignada. A mí me gusta que las cosas estén en el centro de la escena, así que si la has puesto con el ratón, puedes ir al inspector y en la propiedad Transform está su posición, y así moverla exactamente a las coordenadas 0, 0. Luego veremos esto de las coordenadas mucho mejor. Ahora nos falta indicarle cuál es la parte sólida del suelo. Simplemente añade como antes un Collision Shape. Ajusta el tamaño con el de la imagen y mueve el Sprite para colocarlo de manera que la caja de colisión sea la parte del puente sobre la que caminará el jugador. En este caso vamos a poner la caja de colisión sólo aquí arriba. De esta forma, el jugador podrá caminar por encima, pero también podría pasar por debajo. Ya podemos guardar la escena. Ahora vamos a crear otro suelo diferente muy rápido, duplicando este. Primero cámbiale el nombre. Después, asígnale un Sprite distinto. Corrige la posición para la nueva imagen y ajusta el tamaño del Collision Shape. Este suelo lo usaré para una plataforma, así que el jugador debería poder hacer lo típico de saltar y subir desde debajo de ella, pero no caerse cuando esté encima. Para eso simplemente activa esta propiedad para que la colisión sólo funcione desde arriba hacia abajo. El funcionamiento de los nodos es muy personalizable. Para terminar, un último ejemplo con un suelo más corto. Duplicamos, le damos un nombre, cambiamos la imagen y ajustamos el Collision Shape. Pues ya ves que crear escenas en Godot es súper rápido y fácil. Crear una nueva, ponerle un nombre, meter los nodos que te hagan falta, cambiar sus propiedades y guardar. Ahora vamos a hacer una de un tipo distinto. Un barril que vaya cayendo y rodando por ahí para que el jugador lo tenga que esquivar. Para que caiga y ruede, usaremos un Rigid Body. Así el movimiento lo controlará el motor de físicas y le afectará la gravedad, por ejemplo. Igual que antes, además del Rigid Body que le dará ese comportamiento, añadimos a la escena el Sprite del barril, lo colocamos en el centro, añadimos el nodo Collision Shape para definir su área sólida, en este caso eligiendo forma de círculo y ajustando su tamaño. Y guardamos la escena. ¿Y para qué estamos haciendo todo esto? Porque como te contaba antes, las escenas son el ingrediente secreto de Godot. Todo tu juego serán escenas que están formadas por otros nodos y otras escenas. Ahora que tenemos un buen puñado, puedes crear el primer nivel del juego. Y como no, empezaremos creando otra escena nueva. Para el nivel usaremos como raíz un nodo de tipo Node 2D, que es un nodo básico que no tiene ningún comportamiento especial, ya que solo lo necesitamos para organizar al resto. Aquí dentro puedes añadir nodos igual que antes, pero también puedes arrastrar las escenas que ya has ido creando y usarlas del mismo modo. Por ejemplo, los suelos, directamente desde este botón de aquí y eligiendo cuál quieres añadir. O duplicando uno que ya hayas añadido. De este modo, las escenas se van agregando a la jerarquía como si fueran nodos normales, aunque puedes distinguirlas porque tienen este icono de aquí, que si lo pulsas, te abren la escena para que puedas evitarla. Puedes trabajar con ellos igual que siempre. Por ejemplo, puedes cambiar su tamaño, rotarlos o moverlos con las mismas herramientas. Todas las escenas tienen su propio sistema de coordenadas. Estos son dos valores x e y que sirven para definir dónde se colocan los objetos. Este punto de aquí siempre representa la coordenada 0,0. En Godot, aumentar el valor de x lo dibujará más a la derecha y aumentar el valor de y lo moverá más hacia abajo. Cada objeto, por lo tanto, tiene una posición, que es la posición de su propio centro o de su ancla, que es este icono rojo de aquí, respecto a la escena en la que está. Por ejemplo, si miramos en el inspector, puedes ver que el puente está en las coordenadas x 538 e y 532, es decir, que está movido aquí abajo con respecto al centro del nodo en el que se encuentra. Vamos a recolocar y rotar todas estas plataformas. Puedes mover las cosas a ojo con el ratón o trabajar en el inspector para tener mayor precisión. Yo lo voy a hacer así para asegurarme de que el personaje puede llegar luego a las plataformas. Para ejecutar el juego están estos botones de aquí. Con este ejecutas la escena que tienes abierta y con este la que hayas configurado como principal. La escena principal es la que se abrirá al ejecutar el juego y como aún no le he dicho cuál es, me pregunta si quiero que sea esta y le digo que sí. Total, se puede cambiar después. Aquí puedes ver cómo se comportan los distintos objetos físicos que hemos creado. Los static body de las plataformas están fijos y no se mueven, pero otros objetos no los atraviesan. Los rigid body caen por la gravedad y como son circulares, además ruedan sobre otros objetos físicos con cierta fricción e inercia. Y el carácter body flota en el aire. El motor de físicas no lo mueve, pero interactúa con otros objetos a su paso, como los barriles. Crear y componer escenas cada vez más complejas es algo que vas a estar haciendo todo el rato. Así que vamos a profundizar en los detalles más importantes. Primero, fíjate en la jerarquía. Aquí puedes anidar los nodos unos dentro de otros. De hecho, al arrastrar el nodo y los barriles, tenía el puente seleccionado, por lo que se me han creado dentro de él. Esto es muy útil. Permite que al manipular o transformar el nodo padre, afectemos a todos sus hijos. También sirve para organizar mejor las escenas y no tenerlo todo por ahí tirado. Por ejemplo, vamos a crear un nuevo nodo vacío para meter todos los suelos. El orden de los nodos también es importante. Los que estén más abajo en la jerarquía se pintarán por encima de los anteriores en la pantalla, aunque esto también se podría controlar con la propiedad que tienen los nodos para su orden de capas. También necesitarás entender qué representa este cuadro azul de aquí. Este cuadro es el viewport y representa la ventana en la que se ejecutará tu juego, por lo que solo será visible lo que haya dentro del cuadro. Puedes configurar su tamaño en los ajustes del proyecto y también la forma en que se escala cuando la ventana cambia de tamaño o de proporciones. Fíjate, por ejemplo, que este objeto queda fuera del viewport, por lo que cuando se ejecuta, no se ve. Entonces, ¿qué pasa si el nivel es más grande que el viewport? Como aquí. En este caso, normalmente necesitarás usar una cámara, simplemente añadiendo un nuevo nodo de ese tipo. La cámara graba todo lo que ve, que es lo que haya dentro de este cuadro rosa, y lo reproduce en el espacio del viewport. Es como si conectases una cámara real a una pantalla de televisión. Es decir, solo verás en la pantalla lo que la cámara esté apuntando en cada momento. Si anidas el nodo de la cámara en un objeto en movimiento, como hemos visto antes, esta se moverá junto con él y de este modo el objeto siempre estará en el centro de la ventana y verás todo lo que haya a su alrededor. Si quieres saber más del viewport y de las cámaras, te dejo un vídeo en la descripción con varias formas de usarlo. Pero de momento vamos a seguir con cosas más importantes que necesitarás para tus juegos. Primero vamos a poner la cámara dentro del nodo del jugador, para que lo siga. Aunque todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido con objetos físicos, hay muchos otros tipos de objetos. Algunos, por ejemplo, serán solo decoración que no hace nada, como imágenes que puedes poner por aquí y por allá. Simplemente arrastra unos cuantos sprites 2D y ponles texturas de árboles o de nubes, o de lo que sea. Ya sabes que si mueves este grupo de sprites al principio de la jerarquía, se irán al fondo de la escena, donde quiero poner la decoración. Demasiados nodos, un respiro por favor. Incluso aunque este es un caso muy sencillo, en un juego encontrarás muchos tipos de objetos con comportamientos muy variados. Para crearlos tendrás que usar nodos de todo tipo y es necesario que conozcas los que hay a tu disposición para que sepas cuál usar en cada caso. Existen por ahí recopilaciones donde explican uno por uno los 220 nodos que existen en Godot. Pero personalmente creo que es difícil aprender algo solo viendo una lista interminable sin ponerlo en práctica. Yo prefiero ver solo algunos importantes para hacerme una idea de cómo funcionan en general. Y a partir de ahí, si necesito uno nuevo, investigar un poco para elegirlo. Y si no, siempre puedes ir a echarle un ojo a uno de esos vídeos. Vamos a aprovechar esta paradita para descansar un poco de tantos tipos de nodos. Y vamos a crear el boss del juego. Este enemigo nos servirá de excusa para aprender algo muy entretenido, a hacer animaciones. Aunque vaya, creo que para eso también vamos a tener que usar algún nodo. Empezamos creando una nueva escena para el jefe. No se va a mover, así que un nodo básico será suficiente. Ahora arrastramos los sprites que necesitemos, como el cuerpo, una mano y un barril. Si los anidamos de esta forma, el barril siempre se moverá junto con la mano que lo sujeta, y la mano con el resto del cuerpo. Tiene sentido, ¿no? Vamos a colocar cada cosa un poco a ojo en su sitio. Para animar esto, añadimos un nuevo tipo de nodo que se encargará de eso, el Animation Player. Al incluirlo en la escena, en esta opción de aquí abajo podemos crear las animaciones. El jefe va a tener dos, una de reposo y otra para cuando lance los barriles contra el jugador. Para crear la primera, dale a Animación y Nueva. Puedes animar todo tipo de cosas, pero nosotros vamos a modificar la posición de los sprites, así que elegimos Animar propiedades y elegimos el nodo que queremos mover. Primero animaremos la mano, así que escogemos ese nodo y añadimos al track su propiedad de posición, para moverla arriba y abajo como si respirase. Aquí indicas cuántos segundos dura toda la animación, y en esta línea de tiempo iremos indicando qué valor tiene que tener esa propiedad en cada momento. Por ejemplo, queremos que al principio la mano esté donde está ahora, así que creamos un fotograma clave con clic derecho en la línea de tiempo, y así guardamos ese valor para esa propiedad. Otra forma más rápida es pulsar el botón de grabar todo lo que hagamos, e ir seleccionando la posición en la línea de tiempo y mover libremente los objetos. Esto irá creando automáticamente los fotogramas clave según vayamos cambiando el valor de la propiedad que hayamos incluido. Con un par de fotogramas ya puedes reproducir la animación y ver qué tal queda. En este caso se mueve un poco y la animación se acaba, pero puedes hacer que se repita en bucle pulsando este botón. Ahora sí, también puedes cambiar las curvas de interpolación para suavizar el movimiento y conseguir distintos efectos. En una sola animación puedes animar todo lo que quieras. Por ejemplo, vamos a hacer que cuando esté en reposo no se vea el barril. En la escena sería tan fácil como ocultarlo con el icono del ojo, pero vamos a guardar esto como parte de la animación. Simplemente en el inspector del barril busca la propiedad que quieras animar y pulsa el icono de la llave. Esto es una forma rápida de crear un track para animar esa propiedad y un fotograma clave que puedes mover o editar. Y ya está. Cuando esta animación se reproduzca, el barril se hará invisible desde el principio. Para hacer que se reproduzca automáticamente la animación al aparecer el boss, puedes activar el autoplay. Puedes animar cualquier propiedad, cualquier cosa. En serio, el animator de Godot es una pasada. Vamos a ver un ejemplo un poquito más complejo para lanzar los barriles. Lo que quiero es que el jefe se dé la vuelta para coger los barriles que haya detrás de él y los lance por encima de su cabeza contra el jugador. Así que primero, para que mire hacia atrás, vamos a cambiar su propiedad de escala. Cambiamos la duración de la animación para que dure un segundo y medio. Al inicio lo voltearemos poniéndole una escala de menos uno en X y en el segundo 0,9 hacemos que vuelva a girarse poniéndole de nuevo un valor positivo. Ahora animaremos también la posición de la mano, así que añadimos esta propiedad también al track. Al principio estará en la posición inicial y vamos a ir añadiendo el resto de fotogramas clave. Primero al frente para agarrar el barril, luego otro cuando lo levante por encima de su cabeza y otro al final cuando lo suelte delante de él. Y ya solo falta el barril, añadimos su propiedad visible. Al principio estará desactivada, así que el barril empieza siendo invisible y cuando la mano avanza para cogerlo, lo hacemos visible hasta que lo suelte delante de él. Para acabar vamos a poner un montoncito de barriles aquí, de decoración, para que se vea de dónde los va cogiendo. Podríamos animarlos para hacer que se vayan cayendo o algo de eso, pero este tipo de detalles, estos guapos, se los dejo a tu juego. De momento ya sabes lo necesario para empezar a hacer animaciones. Y ahora a programar. Ahora viene lo mejor y también algo que es muy distinto a lo que hemos estado haciendo hasta ahora. El comportamiento de los enemigos, el movimiento del personaje, darle vida a tu juego, hacer que pasen cosas, vaya. Todo eso se hace con programación. Si quieres hacer juegos tú solo, tendrás que dominar muchas disciplinas. Tiene que haber algo en ti de artista para hacer los sprites o los efectos especiales. Tienes que apañártelas con los sonidos y la música. Y tienes que hacer un buen diseño de niveles, entre muchas otras cosas. Y muchas de estas cosas se hacen donde hemos estado trabajando todo el tiempo, en el editor 2D o 3D de Godot. Ahí componen las escenas, mueven las cosas, crean los niveles. Pero salvo por las físicas, todo estará quieto y no hay nada a lo que jugar. La programación es la otra cara de la moneda para hacer videojuegos. Es donde das inteligencia a los objetos para que ocurran cosas cuando el jugador pulsa los botones, o cuando el personaje choca contra un enemigo o llega a la meta. Si no tienes experiencia programando, lo que vas a ver a continuación puede parecer un poco complicado al principio. No te preocupes, de momento quédate solo con la idea general. Te prometo que poco a poco irás cogiendo la idea y te resultará incluso fácil. Pero antes de seguir, recuerda que si este vídeo te está pareciendo útil, no olvides que puedes darle a suscribirte para apoyarme a seguir creando contenido como este. ¡Vamos allá! Para programar un juego, lo primero que tienes que saber es que todo tu juego ocurre dentro de un bucle. El motor del juego está todo el rato repitiendo lo mismo. Comprueba las entradas, es decir, si el jugador ha pulsado algún botón, por ejemplo. Luego realiza todos los cálculos de los cambios que ocurran por las físicas. Y después, los cálculos del resto de cambios que hay en el mundo del juego. Por último, vuelve a pintar todo en la pantalla con esos nuevos valores. Esto es lo que se llama un frame. Pues esto lo hace tantas veces y tan rápido como pueda, una y otra vez sin parar, creando una ilusión de movimiento como en una película animada. El número de veces que puede repetir este proceso en cada segundo determina la velocidad a la que se mueve tu juego, los FPS. El motor tratará de calcular las físicas de cada nodo unas 60 veces por segundo normalmente. Y el resto de cálculos, tantas veces como pueda. Cuando tú programas, añadirás tu código aquí y se ejecutará también cada frame, haciendo que los objetos se muevan un poquito cada fracción de segundo y tomando decisiones de qué cosas tienen que suceder en el juego. Pero claro, si tu código hace muchos cálculos, eso llevará más trabajo y no le dará tiempo hacerlo tantas veces por segundo. Por lo que los FPS bajarán. Y el ordenador se quejará. Y el jugador también. Y alguien en YouTube hará un vídeo diciendo que tu juego tiene demasiados vértices. Pues los programas que controlan lo que sucede en cada frame en cada nodo son los scripts. Y son muy fáciles de crear. Por ejemplo, vamos a hacer uno que mueva la cámara para que persiga un objeto. Para crear un script, haz clic derecho en el nodo al que vaya a controlar y dale a añadir script. Ponle un nombre y elige dónde guardarás el archivo. Ahora el nodo tiene este icono que indica que hay un script que lo controla. Y si lo pulsas, lo abre directamente. Aquí es donde escribirás el código. Cada script hereda todas las propiedades y funciones del tipo del nodo al que lo añades. En este caso, cámara 2D. Todos los nodos tienen varias funciones que puedes utilizar solo con escribirlas. Y dos de las más importantes son estas. Todo lo que escribas dentro de la función physics process, el motor intentará ejecutarlo unas 60 veces por segundo. Y lo que escribas dentro de process lo ejecutará en cada frame. Empezamos creando una variable para conectar este script con el objeto al que queremos que persiga. Ahora, para que la cámara lo siga, en cada frame tenemos que actualizar su propia posición para que sea la misma que la de ese objeto. Si arrastras una propiedad desde el inspector, sabrás cuál es el nombre con el que puedes usarla en el código. O también podrías consultar la documentación. Es muy fácil. Solo haz control click en lo que quieras. Ahora en cada frame, la posición de la cámara será la misma que la del objeto. Así que ya no necesitaremos que esté dentro del nodo jugador para que se mueva. Pero, ¿a qué objeto seguirá? Si ejecutamos ahora, Godot nos indicará que hay un error. Porque esta variable es nula. No tiene ningún valor. Ningún objeto del que leer su propiedad posición para poder seguirlo. Hay muchas formas de conectar y leer las propiedades de otros nodos o comunicarse con ellos. Luego veremos las más importantes. Pero la más sencilla es exponer cualquier variable con la palabra export e indicarle el tipo de objeto que espera. Si haces esto, la variable aparecerá en el inspector y podemos darle un valor. Por ejemplo, podemos asignarle este barril. Y de esta forma, la posición que está leyendo el script de la cámara será la que tenga ese nodo del barril. Y la cámara se moverá a su misma posición en cada frame. Y dirás, ¿para qué vale esto? Si antes ya perseguíamos un objeto metiendo la cámara dentro del nodo. Bueno, tienes razón. Pero a veces hacer las cosas por código nos da mucho mayor control. Por ejemplo, ahora la cámara se mueve dentro de las coordenadas de la escena del nivel, no del nodo personaje. Así que es mucho más fácil utilizar su propiedad limit para delimitar hasta dónde puede moverse. Y que el jugador no vea las zonas vacías del nivel. Esto de las coordenadas es importante entenderlo. Y la programación puede ser complicada. Así que vamos a aprovechar ambas cosas para practicar un poco más. Esta vez con otro script para destruir los barriles cuando se salgan del mapa, para que dejen de consumir recursos del ordenador. Abre la escena del barril y crea un nuevo script. Aunque no hace falta, es recomendable dar un nombre a los scripts con la instrucción className en la primera línea. En cada frame vamos a comprobar si su posición en la coordenada i es más grande que la parte más baja del nivel, que está más o menos por los 1000 píxeles. Si es así, pedimos al nodo que se autodestruya cuando pueda, ejecutando su método queue free. Recuerda que siempre puedes saber qué métodos existen consultando la documentación con control click. También podríamos exportar una variable por si más adelante queremos ajustar este valor desde el inspector. Ahora, si muevo el barril para que pueda salirse del mapa, debería destruirse cuando llegue más o menos a esta altura, la posición 1000. Aunque bueno, tengo que quitar el límite de movimiento que le he puesto antes a la cámara para poder ver cómo se cae. Y se destruye, pero el juego también. Parece ser que hay un bug que lo rompe, porque claro, al dejar de existir el barril en el juego, el objeto al que la cámara persigue es nulo y peta igual que al principio. Para arreglar este bug, podría comprobar en el script de la cámara si el objeto no es nulo antes de intentar leer su posición. Ahora sí, el objeto cae, se destruye, el juego no peta y podemos volver a limitar el movimiento de la cámara para que el jugador no vea nuestras vergüenzas. Y has programado un par de cosas en un momento e incluso arreglado un bug. Enhorabuena. Como puedes ver, programar puede ser muy fácil o muy complicado. Todo depende de lo que quieras hacer y de tu experiencia. Ten paciencia y persevera. Todos hemos empezado igual que tú. Cuando menos te lo esperes, estarás programando todo lo que se te ocurra sin ni siquiera ayuda. Hasta entonces, cuando quieras hacer algo, puedes buscar en internet, preguntarle a ChatGPT, en un foro o leer la documentación. Así es como se aprende a programar. Pero si quieres aprender a programar de una forma fácil pero más organizada, te dejo en la descripción un vídeo que es el hermano de este tutorial, en el que puedes aprender todos los fundamentos de la programación en solo una hora usando el lenguaje de Golot. En cualquier caso, vamos a ver algunos ejemplos más para que lo entiendas mejor. Ya hemos visto un par de cosas que podrías hacer en cada frame dentro de la función process. Ahora vas a aprender un poco más de la función physics process, donde vamos a trabajar con las cosas que manipulan las físicas, como el movimiento del character body 2D, es decir, del personaje. Edita la escena del personaje para añadirle un nuevo script y dale un nombre propio a esta clase. Dentro de la función physics process vamos a simular la gravedad. Para eso comprobamos si no está apoyado en el suelo y en ese caso hacemos que caiga. Es tan fácil como sumar a la velocidad en y el valor de la gravedad. Recuerda que al aumentar la coordenada y el objeto bajará por la pantalla. Si este valor lo exportamos en una variable, podremos ajustarlo fácilmente después desde el inspector. Eso sí, como este valor va sumándose y acumulándose en cada frame, tenemos que multiplicarlo por delta. Ojo a esto. Delta es un parámetro muy especial. Es un valor numérico que nos ofrece el motor y que nos indica cuánto tiempo ha pasado desde el frame anterior. Si el ordenador es muy potente, este número será muy pequeño. Y si es muy lento, el número será más grande. Al multiplicarlo de este modo, hacemos que la gravedad se acumule a la misma velocidad independientemente de la potencia de tu ordenador. Ya que si no, en un ordenador de gama alta, los objetos caerían a toda pastilla. Para acabar, llamamos al método MoveAvenSlide del CharacterBody, que se encarga de recalcular su nueva posición según su velocidad. Si ejecutas la escena, el personaje caerá para siempre porque no hay un suelo que lo detenga. Para controlar el movimiento del personaje, como el salto o el desplazamiento lateral, tenemos que detectar en cada frame si el jugador ha pulsado el botón correspondiente. Esto se hace usando el Input Manager de Godot. Aunque hay algunas teclas que vienen configuradas por defecto, en Project, Project Settings, Input Map, puedes crear tus propios mapas de acciones. Es muy sencillo. Dale un nombre a la acción, añádela y ahora asocia los botones que la ejecutarán. Por ejemplo, para ir a la derecha, habrá que pulsar la tecla D del teclado o la cruceta del Gamepad. Simplemente pulsa el botón que quieras en el mando y Godot lo detectará. Ahora configura también las teclas para ir a la izquierda, con la A y la cruceta, y para saltar, con la barra espaciadora y la X del Gamepad, por ejemplo. Una vez hecho esto, podemos volver al código y empezar a detectar esas acciones. Por ejemplo, para saltar. Podemos usar el método InputIsActionJustPress que nos devolverá verdadero en esta variable si se acaba de pulsar alguna de las teclas que hemos asociado a esa acción de salto. Si es así, en lugar de sumar velocidad en i, le restamos valor, para hacer que el personaje suba por la pantalla con la fuerza de su salto. Para controlar el movimiento en horizontal, podemos usar el método InputGetAxis, que devuelve un valor numérico negativo si se usa la acción que le indiquemos como negativa, el primer parámetro, o un valor positivo si se usó la acción del segundo parámetro. Ahora definimos una variable con la velocidad a la que se desplazará por la pantalla, y asignamos a su velocidad horizontal ese valor multiplicado por la dirección que ha pulsado el jugador, para que sea un valor positivo o negativo, y por lo tanto se mueva por la pantalla hacia la izquierda o la derecha. Si ejecutas esta escena, puedes ver que todos los botones se detectan y que la posición del objeto se actualiza. Es más, si lanzamos la escena principal para comprobar cómo funciona el movimiento del personaje dentro del nivel, se siente peor que un latigazo en la cara con una toalla húmeda. Lo bueno es que gracias a que hemos exportado estas variables, podemos editarlas en el inspector incluso durante el juego, hasta encontrar los valores que más nos gusten. Sí, así está bien. Y si le decimos a la cámara que persiga al jugador con un movimiento más suavizado, aún mejor. Empezar a ver que pasan cosas cuando aporrean los botones da mucho placer. Y ahora ya sabes cómo usar las funciones Process y Physics Process para conseguirlo, pero aún nos faltan un par de cosas importantes que vas a usar en todos tus juegos, como detectar colisiones o conectar los nodos entre sí para que interactúen. Ya hemos visto algunos ejemplos de comunicación con los nodos. Por ejemplo, al exportar variables, estas quedan expuestas en el inspector y podemos cambiar sus valores incluso durante el juego. También en el script de la cámara, ahí hemos conectado la cámara con otro nodo que le hemos asignado de esta misma manera, y leíamos su propiedad posición para actualizar la posición de la cámara en cada frame. Esto es algo que vas a estar haciendo todo el tiempo, leer propiedades de unos nodos para actuar sobre otros, o lanzarles mensajes para pedirles que hagan cosas cuando pase algo. Por eso en Godot hay muchas formas de hacer esto, pero se pueden resumir en dos. Actuar de forma directa sobre un objeto o emitir mensajes mediante señales. Vamos a dejar esto mucho más claro viendo algunos ejemplos. La forma más sencilla de actuar directamente sobre un objeto es obtener una referencia al objeto como hemos hecho antes y utilizar sus propiedades y métodos. Por ejemplo, en el script del jugador estaría bien darle la vuelta cuando camine hacia la izquierda. Eso es más fácil si volteamos su nodo Sprite2D en el eje X como si fuese un espejo. Algo que podríamos hacer cuando detectemos una dirección de movimiento negativa. Pero, ¿cómo hablamos con su nodo Sprite2D? Una forma de hacerlo sería la que ya conoces. Exportar una variable de ese tipo y en el inspector asignarle ese nodo. Esto es muy útil cuando tienes que usar un nodo pero no siempre será el mismo. Así que lo eliges tú arrastrándolo al inspector y ya está. Sin embargo, cuando dentro de la escena del script el nodo existe desde el principio y siempre vas a usar ese es más fácil y más rápido obtener su referencia. Simplemente arrastra el nodo hasta el código donde lo quieras usar y Godot creará una variable que puedes usar y con la que podrás acceder a sus propiedades. Por ejemplo, su escala para voltearlo. Otra opción parecida es arrastrarlo pero pulsando control. Esto creará una variable a la que asignará la referencia cuando ese nodo ya esté listo para ser usado. Vale, pero ¿y qué pasa si el nodo no está en la escena desde el principio? Si es algo que se crea durante el juego, como una bala por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo con nuestro viejo amigo, el boss, ese que andaba lanzando barriles por ahí. Creamos un nuevo script donde programaremos su comportamiento dentro de la función process. Para empezar con un ejemplo sencillo, imagina que este nodo no estuviese aquí desde el principio. Algo cutre que podríamos hacer entonces es declarar la variable para referenciarlo y como está dentro de la función process, en cada frame comprobaremos si esta variable no tiene valor. Y si no lo tiene, le pedimos al motor que lo busque en la jerarquía de la escena y si lo encuentra, guarde en esa variable la referencia para que podamos utilizarla después. Este método buscará nodos hijos de este que se llamen así. Pero si además de cómo se llama, sabemos dónde estará exactamente cuando aparezca, podríamos utilizar una función más directa que lo obtiene usando su ruta exacta en la jerarquía de la escena. Pero bueno, realmente en este caso, como existe desde el principio en la escena y siempre vamos a usar este AnimationPlayer, podemos ahorrarnos todos estos cálculos. Podemos usar directamente su referencia como antes y llamar al método play del AnimationPlayer para que ejecute la animación que habíamos creado, la que se llama lanzar. Ahora, para trabajar de verdad con nodos que no existían ahí desde el principio, vamos a crear unos cuantos durante la ejecución del juego. Por ejemplo, vamos a crear los barriles que lanza el jefe. A esto se le llama instanciar objetos y sirve igual para crear proyectiles, explosiones o cualquier cosa que aparezca solo cuando ocurre algo. Empezamos creando una función LaunchBarrel donde programaremos todo esto. Como te imaginarás, si vamos a crear algo, a instanciar cosas, necesitamos la referencia de la escena donde hemos diseñado esa cosa. En este caso, la escena del barril. Simplemente arrastra pulsando control y se crea una referencia. Ahora creamos una instancia de esta escena precargada con el método instantiate y guardamos la referencia de ese nuevo nodo en una variable. Ya podemos acceder a sus propiedades, por ejemplo, para decirle que aparezca en la misma posición donde esté la mano del boss en ese momento. Pero este nodo está solamente en la memoria del ordenador. Aún no lo hemos metido en la escena, así que no será visible. Para añadirlo a la escena y que se vea, podemos usar el método addChild. Esto lo meterá en la jerarquía como un hijo del nodo donde esté este script, es decir, dentro del boss. Si ejecutas esto, verás que no pasa nada. Claro, es que nadie está llamando a este método que se encarga de crear el nuevo barril. Podemos llamarlo aquí, pero eso lo ejecutará en cada frame, decenas de veces por segundo. Y uff, esto no es lo que queremos, aunque reconozco que es bonito de ver. Casi hipnótico. No, mejor vamos a llamarlo en el momento justo en el que la animación del jefe suelta el barril. Por suerte, el animation player de Godot es la hostia y además de propiedades, sonidos y todo tipo de cosas, puede ejecutar métodos para sincronizarlos perfectamente. Simplemente añade al track la llamada a métodos y elige el nodo que contiene el script al que quieres llamar. Ahora, donde quieras que se ejecute, justo aquí donde se hace invisible el barril falso, añade un fotograma clave y dile a qué método quieres llamar en ese momento. Y ya está, el jefe creando barriles en ese momento exacto. Ahora, si metemos al jefe de cualquier manera en la escena del juego, incluso podemos verlo en acción. Recuerda que estamos hablando de comunicarnos con objetos que no existían. Pues bien, estos barriles son proyectiles que se están creando sobre la marcha, En el momento de crearlos, ya podemos hablar con ellos, ya que tenemos su referencia. Por ejemplo, justo después de crearlos, estamos modificando su posición. Pero si no tuviésemos su referencia, podríamos usar los métodos que hemos visto antes, el find child o get node, para encontrarlos y obtenerlos desde cualquier lugar. Ahora después veremos otro ejemplo de cómo hablar con los nodos recién creados. Pero antes vamos a descubrir la otra forma que te comentaba para comunicarse con los nodos, emitiendo señales. Esta forma directa de comunicarse está bien cuando sabemos exactamente con qué nodo queremos hablar. Pero en Godot, las escenas y los nodos pueden reutilizarse por cualquier parte. Y esto es algo muy bueno. Si tu escena está bien hecha, puedes utilizarla para poner un jefe en tu nivel, reutilizarla para poner tres jefes o para equipar un jefe como si fuera el arma del jugador. Yo qué sé. Pero claro, si no sabes dónde van a estar usándose las escenas o los nodos, ¿cómo vas a saber a quién tienen que informar cuando les pase algo importante? Pues para esto sirven las señales. Las señales son una forma muy sencilla y potente de que un nodo o una escena emitan un mensaje y que todos los que estén interesados en ese mensaje puedan escucharlo. Es como un mensaje enviado por radio. El emisor de la señal pone la música y solo los nodos que quieran escucharla pueden sintonizar sus radios para recibirla. Verás qué fácil. En lugar de hacer que la animación del barril se reproduzca constantemente, vamos a hacer que se ejecute de vez en cuando, cada cierto tiempo. En Godot hay un nodo para casi todo, y para contar el tiempo pues también. Añade uno de tipo timer a la escena del jefe. Este nodo hace una cuenta atrás de los segundos que tú le digas. Puede ejecutarse una sola vez o en bucle. Y activando autostart le decimos que empiece a contar desde que aparezca en la escena. En el inspector de propiedades está la pestaña nodo. Aquí están las señales de las que te hablaba. Cada tipo de nodo tiene las suyas. El nodo timer, por ejemplo, tiene una señal que avisa de que ha terminado su cuenta atrás, como el timbre de un microondas. Queremos que el boss se entere de que han pasado los dos segundos para que lance un barril, así que vamos a conectarlo a esta señal. Simplemente le hacemos doble clic y elegimos el nodo que recibirá esa señal. Esto creará en su script un método que se ejecutará automáticamente cuando el timer emita esa señal. Aquí es donde queremos reproducir la animación de lanzar un barril. Y ahora que el método process ha quedado vacío, podemos borrarlo. Este icono verde de aquí indica que este método se ejecutará desde una señal. Si pinchas en él, puedes ver de dónde viene. Y por otro lado, en el nodo timer podrías ver todos los nodos que están suscritos y escuchando cada una de sus señales. Con lo que ya hemos visto, aún podríamos mejorarlo un poco más. Por ejemplo, que al acabar de lanzar un barril, vuelva a su animación de reposo. Y con la señal, cada vez que termine el timer, le podemos programar un tiempo distinto aleatorio, por ejemplo, entre 2 y 5 segundos. Si ejecutas la escena ahora, el jefe está en reposo y solo se ejecutará la animación de lanzar cuando el timer avise cada cierto tiempo. Todo esto de las señales no es nuevo, es lo que se llama patrón observador. Pero la forma en que Godot lo implementa es sencilla, intuitiva y maravillosa. Además, puedes conectarlas como hemos hecho desde el editor o podrías hacerlo programando, escribiendo esta línea de código, por ejemplo. Las señales te van a encantar. Ahora bien, cuando quieras comunicarte con otro nodo, ¿cómo puedes saber cuándo deberías usar una referencia directa como las que hemos visto antes o cuándo sería mejor utilizar señales? Pues depende de lo que quieras hacer, no hay una respuesta única. Pero si te sientes un poco perdido, te sugiero lo siguiente. Usa referencias directas cuando hables con nodos hijos y emite señales cuando hables con los nodos padres. Por ejemplo, esta regla general es la que hemos estado aplicando cuando hemos modificado la posición del barril, ya que este script lo acaba de crear y tiene control sobre ese nodo, o cuando modificábamos el tiempo del timer, o le pedimos al animation player que ejecute una animación, ya que ambos son hijos del nodo donde está el script. También sería una buena idea usar una referencia cuando vayas a consultar o usar un nodo externo de manera intensiva, como hicimos en el script que hacía que la cámara persiga un objeto, algo que ocurría en cada frame, por lo que exportamos esta variable para crear esa dependencia entre ambos nodos. En cambio, estamos usando señales cuando el nodo timer termina su cuenta atrás y queremos que se entere su nodo padre, porque está fuera de él. El timer emitirá una señal cada vez que acabe el tiempo, pero no sabe quién la está escuchando. Será un nodo externo el que se suscriba a la señal porque está interesado en ella, pero podría haber muchos más nodos conectados o ninguno. Al timer le da igual, él solo avisa y ya está. Esta forma de verlo es solo un consejo, pero si estás empezando te puede ser de ayuda para organizar el código. ¡Enhorabuena por haber llegado hasta aquí! ¡En serio! Realmente ya tienes la mayoría de las herramientas necesarias para usar Godot y empezar a hacer juegos, pero seguro que estás pensando este gilipollas me está poniendo la cabeza como un bombón. Lo siento. Hemos visto muchas cosas y no entiendo nada. Es normal, pero ahora tienes en la cabeza muchos conceptos necesarios para abordar lo que viene. Y una buena noticia, a partir de ahora vamos a reafirmar y asentar lo que ya has aprendido, con casos reales que te ayudarán a entenderlo mejor e interiorizarlo, pero sin dejar de seguir descubriendo más cosas importantes de Godot, como las interfaces de usuario o las colisiones entre objetos. ¡Vamos allá! En casi todos los juegos hay que detectar colisiones, es decir, detectar cuando unas cosas chocan con otras cosas. La bala contra el enemigo, el kart con la zona de aceleración o el gato musculoso contra un desdichado alien. Vamos a aprender a hacer esto con un ejemplo completo al mismo tiempo que seguimos practicando las señales. En este juego queremos detectar que el jugador ha llegado a lo más alto del nivel. Podemos hacer esto poniendo aquí una bandera y detectando que el jugador ha chocado contra ella. Para definir el área donde detectaremos la presencia del jugador, usamos un nodo área 2D, que como ocurría con otros nodos, necesita un collision shape que define su forma y tamaño. En este caso vamos a hacer un espacio cuadrado y a ponerlo más o menos por aquí. Este área emitirá una señal cuando detecte que un cuerpo le ha entrado dentro. Vaya, eso ha sonado raro. Para simplificar, vamos a conectar el personaje a esta señal. Ahora este método se ejecutará en el personaje cuando haya alcanzado la bandera. Cuando eso ocurra, haremos que se muestre un mensaje en la consola para saber cómo se llama el nodo que ha detectado la bandera. Ahora, si llegamos con el personaje hasta ahí… Voy a aprovechar un busque en el salto para llegar más rápido… Vemos que el método se está ejecutando y que el área ha avisado de que ha entrado el nodo personaje. Pero claro, detecta colisiones con cualquier cuerpo físico, así que también está ejecutándose cuando entran los barriles. Cuando trabajamos con colisiones es habitual tener que distinguir unos objetos de otros. Aquí, por ejemplo, solo nos interesa que este área detecte que ha entrado el personaje e ignore los barriles. Pues para distinguir eso tenemos la matriz de colisiones. Esta matriz está formada por dos partes, las capas y las máscaras. Por defecto se identifican con un número, pero en los ajustes del proyecto puedes darles un nombre más legible para que sean más fáciles de reconocer. Cada objeto de tu juego puede estar en una capa, en varias o en ninguna. Es como si les pusieras etiquetas. Y la máscara son las capas que ese objeto podrá ver, es decir, con las que interactúa. Aquí, por ejemplo, la bandera no estará en ninguna capa, ya que no queremos que nadie la detecte. Pero sí que detectará el paso de los objetos que estén en la capa 2, que es la que hemos llamado personaje. Claro, para que esto funcione tenemos que configurar el personaje y meterlo en esa capa. Tan fácil como seleccionarlo aquí. Y en su máscara hacemos que pueda detectar la capa 1, que son las plataformas, y la 3, que son los barriles, porque si no, los atravesaría. Y con los barriles igual, tenemos que configurar su matriz de colisiones etiquetándolos en la que les corresponda. Ahora ya podemos distinguir unos objetos de otros. Y la bandera ha dejado de detectar los barriles, pero sigue emitiendo la señal cuando pasa al jugador. Vamos a ver otro ejemplo con un caso un poco especial que seguro que te vas a encontrar. De momento, cuando el personaje choca con los barriles, no pasa nada, se sube a ellos o lo que sea. Pero queremos detectar esta colisión para restarle una vida. Con lo que sabemos, es tan fácil como ir al barril, buscar la señal que detecta que un cuerpo ha entrado dentro y suscribirnos a ella. En este caso, vamos a conectar el mismo nodo para tomar las decisiones aquí cuando esto pase. El barril va a estar por ahí chocando con todo tipo de cosas. Así que primero comprobamos que lo que ha entrado es el jugador. Para eso podríamos comprobar si el objeto es de la clase personaje. Recuerda que antes, aquí en su script, le pusimos ese nombre. Y si es así, escribimos jugador herido. Al ejecutar esto, vamos a intentar chocar y vemos que pasan dos cosas interesantes. Lo primero que ocurre es que los barriles se atraviesan entre ellos. Y lo segundo es que el mensaje de jugador herido no aparece por ninguna parte. Es decir, no se están detectando colisiones con el jugador, y la señal no se está emitiendo. Pues esto se debe a que por defecto los rigidbody, como los barriles, no emiten señales cuando un cuerpo entra en ellos, porque de hecho no entra nada en ellos. El jugador choca, pero como son dos objetos físicos, sigue fuera del área del barril. Si queremos que detecte estos impactos en su borde, hay que activar la propiedad Contact Monitor. Además, los barriles no están chocando entre sí porque la capa 3 no está activa en su máscara de capas, así que no se detectan entre ellos. Ahora sí, los barriles chocan unos con otros y se muestra el mensaje de jugador herido. Pero... Demasiadas veces, ¿no? ¿Qué está pasando? Vamos a usar este caso para aprender a depurar bugs en nuestro juego, como haríamos en un caso real cuando nos pase algo extraño. Esta es la línea que se está ejecutando demasiadas veces. En Godot puedes pulsar junto a cualquier línea de código para poner puntos de interrupción. Esto pausará el juego justo cuando esa línea se ejecute, y esta flecha amarilla indica la línea que se va a ejecutar a continuación. En el depurador podemos ver el valor de todas las variables de ese script en ese momento. Por ejemplo, ahora mismo la variable demasiado abajo vale 1000. Si alguna variable es un objeto complejo, como la variable self, que representa a este nodo en sí mismo, puedes pulsar aquí para ver el valor actual de todas sus propiedades en el inspector de la derecha. Con esta información podrías analizar la situación o puedes avanzar a la siguiente instrucción del código con estos botones de aquí. Si la siguiente instrucción fuese un método, con el primer botón puedes entrar dentro de él. Con el segundo botón ejecutarías la instrucción sin entrar en el método y pararías en la línea que hay a continuación. Y con este botón de aquí, el juego volvería a ejecutarse normalmente hasta que encuentre el siguiente punto de interrupción que haya. Pues dándole ahí, vemos que se está pasando muchas veces por esta misma línea, porque se está detectando esta señal varias veces contra el mismo barril, sobre todo cuando el personaje resbala sobre él. Sin embargo, en nuestro juego eso supondría quitarle muchas vidas al jugador en un instante. Quizás sea mejor que cada barril haga daño solo una vez. Vamos a hacer eso. Primero quitamos el punto de interrupción y preparamos una variable donde guardar si este barril ya ha tocado al jugador o no. Cuando detectemos la colisión con el personaje, si aún no había hecho daño, cambiamos el valor de esa variable. Así esto solo se ejecutará la primera vez que choque contra él. Vamos a aprovechar lo que aprendimos antes para cambiar de paso el aspecto del barril cuando esto ocurra. Para eso precargamos la nueva imagen que usaremos arrastrándola con control. Cogemos también la referencia del sprite del barril y le cambiamos su propiedad textura por esta nueva cuando haya golpeado al jugador. Por último, este parámetro de aquí nos lo está enviando la señal y es una referencia al objeto con el que ha detectado la colisión, es decir, al nodo del personaje contra el que ha chocado. Vamos a usar esa referencia para ejecutar algún método con el que indicarle a ese personaje que debería recibir daño. Vale, para eso, en el personaje creamos un método que se ejecutará cuando reciba este daño. Y de nuevo en el script del barril, comprobamos si el cuerpo con el que ha chocado tiene un método para recibir daño, que se llame como el que acabamos de crear. Y si es así, lo ejecutamos. De esta forma, el barril le dice a las cosas con las que vaya chocando, oye, he chocado contigo y veo que tienes un método para recibir daño, deberías ejecutarlo. Ahora sí, hemos ejecutado los puntos de interrupción para ver lo que estaba pasando en cada momento y pensar cómo arreglarlo. Hemos hecho las modificaciones necesarias y ahora el barril solo hace daño una vez. Cambia de color cuando golpea y avisa al jugador de que tiene que recibir daño. Con eso, vamos a aprender a crear nuestras propias señales personalizadas para informar al juego de que tiene que controlar el número de vidas y mostrarlas en pantalla. Pero claro, para eso antes necesitamos una interfaz de usuario. Las interfaces en Godot se crean con los nodos verdes, que son los de tipo control. Y como siempre, hay mucha variedad para todas tus necesidades. El nodo Label, por ejemplo, permite mostrar cualquier texto modificando su propiedad text. Si lo metes directamente en la escena, este nodo se dibujará donde lo hayas colocado, como pasaría con cualquier otro sprite. Y solo se verá cuando esté dentro de la cámara. Eso se debe a que se está colocando y dibujando en la capa del viewport, ya sabes, en este cuadro azul. Así que solo se ve cuando la cámara, el cuadro rosa, pase sobre él, como las plataformas y todo lo demás. Para que siempre esté en pantalla, podrías meterlo dentro de un nodo Canvas Layer, que dibujará todo lo que contenga en una capa independiente en la misma ventana del juego. Esto es lo que querrás que suceda normalmente con las interfaces. De esta manera, como el viewport representa la ventana del juego, puedes seguir colocándolos respecto a ese cuadro azul. Pero al estar en una capa independiente durante el juego siempre serán visibles en la misma posición. Por ejemplo, con los puntos de enclaje, podríamos indicarle que siempre se muestre en el centro de la ventana o en alguno de sus bordes. Si le digo que se ancle arriba a la derecha y le doy un poco de margen, al ejecutar el juego se verá ahí aunque la cámara se mueva. Y si la ventana cambia de tamaño, tratará de mantener esa posición. Esto es lo que querrás hacer normalmente. Ahora, añadiendo más nodos, puedes componer la interfaz que necesites. Por ejemplo, el nodo Texture Rec dibuja una textura, que podemos usar para ponerle un fondo a ese texto. Ahora, anidamos el nodo Label dentro para que se muevan juntos, lo anclamos a su centro, y le ponemos al texto un color negro para que se vea sobre el fondo blanco. El nodo HBoxContainer es un contenedor que irá colocando en fila horizontal todo lo que contiene. Por ejemplo, unos cuantos Textures Rec para representar los corazones de las vidas del jugador. Igualmente, lo anclamos y lo movemos un poco hasta colocarlo en su sitio. Ya tenemos una interfaz resultona y bien colocada. Si queremos poder reutilizarla en otro nivel, podemos guardar esto que hemos creado aquí como una escena separada. Simplemente arrastra al sistema de ficheros el nodo que quieres que sea la raíz de la nueva escena y dale un nombre. Godot reemplazará todo esto por un nodo que es la instancia a la nueva escena. Y con este icono de aquí podemos ir a editarla por separado como siempre. Maravilloso, ¿no? Recuerda que en Godot, cada nodo y cada escena debería tener siempre unas responsabilidades únicas y bien definidas. Por ejemplo, la interfaz se encargará solo de representar las vidas restantes. Pero entonces, ¿quién lleva la cuenta de las vidas y controla si el personaje ha muerto? Para este tipo de cosas es muy habitual crear nodos especializados en la lógica del juego. Vamos a ver un ejemplo creando un nodo para esto. Este nodo será invisible porque no contiene ninguna textura y podemos asociarle un nuevo script que se encargará de controlar la lógica del jugador. Preparamos una variable con el número de vidas iniciales. Y vamos a inventarnos un par de métodos dentro de este script. Una función GameOver que llamaremos cuando el jugador se quede sin vidas y una función GameVictory que ejecutaremos cuando el jugador haya ganado. Pero de momento este script no se entera de cuando ha pasado nada de eso, así que nunca se van a ejecutar. Para que se entere de algo, vamos a volver a usar las señales. Pero no existe ningún nodo que emita esas señales. No hay ninguno que detecte que el jugador ha ganado o perdido en el juego. Por eso vamos a crear nuestras propias señales a medida. Abrimos el script del personaje. Este nodo sí se está enterando de cuando recibe daño, así que podría emitir una señal cada vez que eso pase. Crear un nuevo tipo de señal es parecido a crear una variable. Usa la palabra clave Signal y dale un nombre propio. Ahora, para emitir esa señal donde quieras, simplemente escribe el nombre y ejecuta su método emit. Por ejemplo, cuando alguien llame a su método recibir daño, el personaje lanzará una señal de que me han hecho daño. Esta señal ahora aparece entre las señales de tu escena personaje, igual que se verían las señales nativas de cualquier otro nodo. Así que, para conectarla al GameController del nivel, haz lo mismo de siempre. Hazle doble clic, elige quién va a escucharla y escribe dentro lo que quieras que ocurra entonces. Si ejecutas esto, verás que la señal va viajando como necesitamos. El barril informa al jugador de que ha chocado contra él y el jugador emite una señal que estará escuchando el script de la lógica de juego. Para que se entienda mejor, vamos a ver el otro ejemplo. Vamos a hacer que esta bandera sea el nodo que informe al juego de que el jugador ha llegado a la meta y de que ha ganado. Recordemos que la bandera tiene un área que detecta que un cuerpo ha entrado dentro de ella y que el jugador está conectado a esa señal. Aquí dentro del jugador, por ejemplo, podríamos reproducir una animación dando saltos de alegría por haber llegado a la cima. Pero el que se encargará de comprobar la condición de victoria no debería ser el jugador, sino el GameController. Así que también tiene que suscribirse a la misma señal. Como siempre, doble clic, buscamos el nodo que queremos conectar y escribimos lo que tenga que pasar. Por ejemplo, llamar al método GameVictory. Y ya que estamos en la señal de antes, donde estábamos perdiendo vidas, controlaremos la condición de derrota. Si el jugador tenía vidas cuando recibe el golpe, le restamos una. Y si no le quedaban vidas, ejecutamos la función de GameOver. Ahora, la lógica de juego sí controla las vidas. Pero, ¿cómo se entera la interfaz para actualizar los corazones que hay en pantalla? Pues igual que siempre, cuando cambie el número de vidas, emitiremos una señal. Primero creamos la señal. Esta vez vamos a ponerle además un parámetro con el que informará de cuántas vidas le quedan al jugador cuando la señal se envíe. Cada vez que restamos una vida, emitimos esa señal y le pasamos el valor de vidas actualizado. Ahora editamos la escena de la interfaz para crear un script donde podamos recibir y procesar esa señal. Y para terminar, conectamos la lógica del juego con la interfaz. Seleccionamos la señal a la que nos queremos suscribir y el nodo que la recibirá. Ya solo falta programar lo que queremos que pase en la interfaz cuando el jugador pierda una vida. Voy a hacer algo un poco cutre y rápido para no enredarme mucho en esto. Primero precargo las imágenes que voy a usar para los corazones cuando estén vacíos y cuando están llenos. Y simplemente me traigo las referencias de los tres sprites de los corazones. Y les cambio la textura para que se muestre una imagen de un corazón vacío o uno lleno en función del número de vidas. Y ya lo tenemos. Cuando el jugador pierde una vida, el Game Controller emite la señal y la interfaz la recibe y actualiza la textura de los corazones según su nuevo valor. Esta es la dinámica general para hacer un juego en Godot. Diseñar y componer las escenas y programar el comportamiento. Vamos a repasarlo rápidamente con un último ejemplo real. Vamos a hacer la cuenta atrás del tiempo que el jugador tiene para completar el nivel. Preparamos la escena añadiendo un timer que contará un segundo una y otra vez. Conectamos el script de la lógica del juego a su señal de timeout, por lo que este método se ejecutará una vez cada segundo, cada vez que el timer termine. Y creamos una variable con los segundos iniciales que tendrá el jugador para superar este nivel. Ahora, cada vez que el timer lance su timeout, restamos un segundo al tiempo restante. Y cuando este tiempo llegue a cero, se habrá quedado sin tiempo, así que ejecutamos la función de derrota. Pero también habrá que informar a la interfaz para que se actualice la etiqueta donde se muestra cuánto tiempo queda. Para eso crearemos una nueva señal personalizada, que llamaremos timeupdated, y que como antes envía un parámetro indicando el tiempo que queda. Esta señal la vamos a emitir cada vez que actualicemos el valor del tiempo. Ahora, para acabar, conectamos esta nueva señal a la interfaz, que cada vez que la reciba, simplemente actualizará el texto de esta etiqueta. Usamos para eso la referencia al nodo label y asignamos a su propiedad text el número de segundos que recibamos, convertido a texto. Si ejecutamos el juego, ahora se estará controlando el tiempo restante, y el contador de la interfaz se entera de esos cambios y actualiza el texto cada segundo. Bueno, ya está bien de poner ejemplos de lo mismo. Seguro que lo has entendido perfectamente. No te doy mala turra. Si te apetece, tómate un momento para pensar cómo cada componente del código se está encargando de una sola cosa. El timer solo cuenta un segundo, pero no sabe nada de cuánto tiempo queda. El Game Controller vigila cuándo se ha acabado la partida por alguna razón. Y la interfaz simplemente representa el estado del juego en la pantalla, pero no toma ninguna decisión. Esta forma de pensar y diseñar tu juego, con componentes que puedes encajar con otros, como un gran puzzle o incluso reutilizarlo en otros juegos, es la forma natural de trabajar con Godot. Es la manera en que están diseñados sus nodos nativos y la que te hará avanzar más rápido y te evitará muchos dolores de cabeza. Pero no te agobies. Es una habilidad que se tarda un tiempo en desarrollar y requiere experiencia. Las primeras veces harás mucho código sucio y todo parecerá bastante enredado. Los primeros juegos siempre son así. A medida que practiques, sabrás diseñar los componentes cada vez más aislados y con menos dependencias del resto. Es decir, más limpios y reutilizables. Cuando el nivel termine, vamos a hacer una transición de escenas que te permitirá entender esto de la reutilización mucho mejor. Pero antes, arreglemos nuestro querido bug que nos permite volar aporreando el salto y que me ha venido también todo este tiempo. Lo único que habrá que hacer es comprobar que estamos en el suelo antes de permitir que el personaje vuelva a saltar. Y de paso ponemos algunos barriles por el mapa para que haya algún desafío antes de que lleguen abajo los que esté tirando el boss. Fíjate como aquí ya estamos reutilizando la misma escena del barril. Aquí los ponemos a mano, mientras que otros los va creando el jefe sobre la marcha y funcionan exactamente igual sin hacer nada. Ahora sí que la cosa se pone un poco más dura para llegar a la meta. Bueno, lo que te iba a contar. Cuando el nivel termina tenemos dos posibilidades, la pantalla de derrota o la de victoria. Pues vamos a hacer una interfaz reutilizable que nos sirva para ambos casos. Empezamos creando una escena nueva a partir de un canvas layer, ya que queremos que la interfaz se muestre fija en la ventana. Le ponemos un nombre mejor y dentro añadimos un nodo contenedor vertical, que colocará en forma de columna todo lo que contenga. Dentro metemos una etiqueta de texto y también un nodo de tipo botón. Escribimos el texto que deben mostrar y los alineamos. Y por último, fijamos el ancla del contenedor para que siempre esté en el centro de la ventana. Ahora que la interfaz está lista, hay que programar la lógica. Podemos saber que se ha pulsado el botón como siempre, conectándonos a la señal que nos ofrezca este nodo. Lo que haremos al pulsar el botón es cargar una nueva escena, que reemplazará completamente la que haya en ese momento. En Godot todo el rato estamos trabajando con nodos y escenas. Cuando el jefe dispara balas, está creando nodos nuevos en algún lugar dentro de la jerarquía de la escena. Y si lo que queremos hacer es cargar un nuevo nivel por completo, lo que hay que hacer es eliminar todos los nodos de la escena actual y meter los de la escena nueva. Es bastante fácil. Simplemente obtenemos la referencia al árbol de nodos de la escena y lo reemplazamos por una nueva escena que hayamos precargado. En este caso, al pulsar el botón de volver a jugar, volvemos a cargar el nivel 1. Por cierto, hablando del árbol de escena. Durante la ejecución del juego, si haces clic en la pestaña Remote, puedes ver el valor de los nodos que existen en el árbol de la escena en cualquier momento del juego. Fíjate cómo se van creando nodos nuevos dentro del jefe a medida que se crean nuevas instancias de la escena del barril. Venga barriles, venga barriles. Volviendo a esto, hagamos un método para cambiar el título de la pantalla final con un nuevo texto. Ahora que la escena está preparada, podemos utilizarla desde el Game Controller reutilizándola de dos formas muy diferentes. Si perdemos, haremos como antes, reemplazaremos toda la escena del nivel por una nueva que muestre esta pantalla de fin de juego. Pero si ganamos, cargaremos e instanciaremos esta escena como hicimos antes con los barriles. Usaremos sus métodos para modificarla, por ejemplo cambiándole el título, y lo añadiremos a nuestra escena como un nodo hijo, por lo que el nivel no desaparecerá. Aunque en ambos casos estamos usando la misma escena, el efecto es totalmente distinto. Durante el juego, en la pestaña Remote podemos ver ese árbol de nodos que contiene la escena. Aquí podemos ver las propiedades de cada nodo en cada instante del juego, por ejemplo la posición actual del personaje. Si el jugador pierde todas las vidas, el árbol de nodos es reemplazado por completo por el de la nueva escena, como si pasásemos a otro nivel. Lo mismo ocurre si pulsamos el botón de jugar, que recargaremos la escena del nivel 1 reemplazando todo el árbol nuevamente. Pero si consigo ganar la partida... La escena de fin de juego se está cargando sin reemplazar la anterior, sino como un nodo hijo, y todo sigue totalmente en funcionamiento. Esta es la magia de crear componentes reutilizables, la que Godot lleva en las venas. Oye, y ahora que hemos creado este juego, al que podríamos llamar MonkeyDong, ¿cómo puedes publicarlo o enviárselo a tus amigos? ¡Muy fácil! En Proyecto Exportar podemos crear un preset, que es la configuración que queramos para exportarlo en cada plataforma. Si es la primera vez, tendrás que descargar las plantillas de exportación. Son solo un par de clics y esperar un ratito. Cuando termine ya podrás exportar tu proyecto. Aquí puedes configurar todos los ajustes, como el icono, el nombre… Y dándole aquí se creará un fichero ejecutable que contiene todos los recursos de tu juego y que puedes compartir o distribuir en páginas como Ichio o Steam. No me digas que no huele a goti. Bueno no, pero en realidad es increíble la cantidad de cosas que hemos hecho casi sin darnos cuenta. Hay transiciones entre escenas, interfaces, botones, iconos que se actualizan. Hemos compuesto un nivel completo que funciona. Hay animaciones, barriles que caen y chocan o que se destruyen al salir de la pantalla. Para lograrlo, hemos descompuesto el juego en partes muy pequeñas, donde cada una de ellas se encarga solo de algo concreto. Luego las hemos puesto juntas en escenas cada vez más complejas para dar vida al nivel. Y montando más niveles tendríamos un juego completo. Seguro que ya te has dado cuenta de que esa descomposición que hemos estado haciendo todo el rato es la clave principal para diseñar juegos en Godot. Pero cada creador hace las cosas a su manera. Y cada juego es único. Con lo que has aprendido, estás listo para crear tus propios juegos, a dar vida a tus propios mundos, a hacer realidad cosas que antes solo podías imaginar. Desde los que pueden parecer más sencillos, hasta los juegos de fantasía heroica que hacen que se te erice la piel, todos se construyen usando los mismos ladrillos. Si en este momento te sientes abrumado, no desesperes. Es lo normal. Divide tu juego en tareas pequeñas y manejables. Y empieza por la primera. Lo único que necesitas para avanzar, es comenzar. En este tutorial has visto los pilares fundamentales de Godot. Pero también hemos dejado fuera muchas cosas. Como poner efectos de sonido, programar la IA de los enemigos, guardar la partida, trabajar en 3D o añadir partículas y fantasías a tu juego, por ejemplo. Y además, hacer un juego es mucho más que saber usar el motor. Contarlo todo en un único vídeo llevaría muchísimas horas y sería horrible. Por eso, si quieres seguir aprendiendo, te aconsejo los siguientes pasos. Primero, trata de hacer un juego pequeño por ti mismo con lo que hemos visto. Un juego muy, muy pequeño. El Pong o algo más sencillo. Aparecerán muchos desafíos que tendrás que ir resolviendo y te permitirá asentar el conocimiento. Darás un paso de gigante. Después, trata de mejorar en las cosas en las que sientes que tienes más problemas. ¿Son las colisiones? ¿Es la interfaz de usuario? ¿Es la programación? Recuerda que en la descripción te dejo un vídeo para aprender a programar en Godot en una hora. Todos estos problemas tienen solución y afortunadamente cada día es más fácil encontrarla. Hay muchos recursos a tu alcance. Buscar en Google es rapidísimo. Puedes preguntar a ChatGPT. Hay muchos foros y grupos de Godot donde la comunidad siempre está dispuesta a ayudar. Y en YouTube hay cada vez más tutoriales y más canales dedicados a este motor. Por último, puedes empezar a plantearte juegos cada vez más complejos. Participar en Game Jams puede ser una buena forma de explorar cosas nuevas y seguir aprendiendo, al mismo tiempo que mantienes tus juegos acotados en tiempo y tamaño. Además, son muy divertidas y conocerás a mucha gente con distintas habilidades. Y quién sabe qué equipazo sale de ahí. En cualquier caso, espero que disfrutes del proceso y que llegues allá donde hayas puesto tus metas. Empieza por hacer lo necesario, luego lo posible y de repente estarás haciendo algo increíble. Por si te interesa, seguiré subiendo vídeos sobre temas más avanzados de desarrollo en Godot, como el uso de recursos, autoload o shaders, por ejemplo. De hecho, ya tengo algunos vídeos así. Si quieres, puedes echar un ojo al canal. Espero que te haya sido útil y gracias por pasar un rato conmigo. ¡Nos vemos!